En Fergie trabajamos juntos por el crecimiento de nuestra gente. Somos ferreteros de verdad. Por más de 30 años en el corazón de Linares. Para la agroconstrucción, la industria y el maestro. Todo en el mejor centro ferretero. ¡Somos Fergie! Porque somos ferreteros de verdad. Te entendemos mejor. Busca tu ferretería MTS más cercana en mts.cl